Hola, ¿cómo están? Hoy en El Reporte les contamos sobre el inicio del año escolar, acerca de una manifestación ocurrida en la Universidad Centroamericana sobre el asedio que persiste hacia los opositores, la petición del Cardenal Brenes, la condena de Almagro hacia los asesinatos ocurridos en el país y detalles de la recesión económica proyectada para este 2020. El año escolar 2020 dio inicio este lunes en medio de un fuerte despliegue policial y la inclusión de símbolos partidarios portados por estudiantes de primaria. Más de un millón de estudiantes empezaron el ciclo escolar 2020, cuya inauguración estuvo marcada por la presencia de la policía en todo el país, bajo lo que el régimen presentó como un plan de seguridad escolar. En redes circuló una fotografía de estudiantes de Ginoteca portando la bandera del Frente Sandinista junto a los símbolos patrios durante la inauguración del año escolar. Durante su cobertura, el equipo de Canal 10 fue interpelado por unas simpatizantes sandinistas en un colegio público, lo que provocó la expulsión del periodista y camarógrafo del Centro Educativo Villa Venezuela. En la Universidad Centroamericana se registró una protesta por la liberación de presos políticos. Un grupo de jóvenes se manifestó dentro del campus universitario, mientras oficiales antimotines y varias patrullas permanecieron desplegados en las afueras del sitio. Los protestantes realizaron pintas y gritaron consignas exigiendo la libertad de los más de 65 presos políticos del régimen Ortega Murillo. Persiste el hostigamiento hacia opositores del régimen Ortega Murillo. Es la segunda ocasión en que simpatizantes del actual gobierno manchan las paredes de la casa del líder opositor de Masaya, Cristian Fajardo, quien se encuentra en Estados Unidos desde julio de 2019. Opositores constantemente denuncian que simpatizantes orteguistas pintan la palabra plomo en sus viviendas. En Masaya también denunció la semana pasada pintas en su casa Karen Lacayo, presidenta de la Asociación de Presos Políticos y hermana del reo político Eduard Lacayo Rodríguez, alias La Loba. En esa misma ciudad, la casa del exreo político Chester Membreño también fue manchada con la misma amenaza hace unos días. En Chinandega, la Unidad Nacional Azul y Blanco denunció el hostigamiento de la policía durante una reunión organizativa. El cardenal Leopoldo Brenes abogó este domingo porque el gobierno libere el material de impresión del diario La Prensa. Bueno, yo creo que ha sido el clamor no solamente de la población, en muchas ocasiones, también la conferencia episcopal ha manifestado que puedan verdaderamente liberarse y que la prensa pueda salir con su número de página. Han pasado ya 75 semanas del bloqueo aduanero contra el periódico más grande y antiguo del país. Desde octubre de 2018, la dirección de aduanas retiene insumos básicos que la prensa importa para su impresión, como papel, tinta, planchas, reveladores y gomas. El nuevo diario, segundo periódico impreso más importante que cerró en septiembre de 2019, pasaba por la misma situación. Los directivos de la prensa han tomado medidas para continuar circulando pese a la falta de insumos, como la reducción de páginas, el cambio en el tamaño de su diseño durante los fines de semana y el uso de material más caro para imprimir sus ediciones. Recientemente, varios periodistas fueron despedidos debido a la crisis económica que enfrenta este medio de comunicación independiente. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, condenó los asesinatos ocurridos en la reserva de Bozahuas. Urgimos al gobierno que investigue los hechos y traiga justicia a las víctimas a fin de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas en su territorio, tuiteó Luis Almagro. El asesinato de al menos cuatro indígenas de Halal en el territorio Mayakna Sauniyaz ocurrió el 29 de enero, cuando colonos atacaron la comunidad y quemaron las viviendas en un intento por invadir la zona. La policía, a través de una nota, informó el jueves pasado del fallecimiento de dos hombres por impacto de bala con arma de fuego. Después cambió su versión e indicó que no hay evidencias de personas fallecidas, aunque menciona un ataque cometido por un grupo delincuencial de nombre Chabelo. La nueva versión policial molestó a los comunitarios, que enterraron a sus muertos este fin de semana. 2020 será el tercer año consecutivo de recesión económica, según un informe de consultores para el desarrollo empresarial COPADES. El informe registra un decrecimiento del menos 6.9%, una cifra mayor que la proyectada por el Fondo Monetario Internacional. El autor de este informe explica que toma en cuenta la caída en las cifras de producción del sector industrial manufacturero y del comercio detallista. Proyecta, además, que uno de los sectores más afectados será el de la construcción. Sigue cayendo y estimamos alrededor de un 20% la caída este año. Donde ha más golpeado la construcción es la construcción privada. La construcción privada prácticamente está paralizada. La construcción de viviendas, inclusive, está en el suelo. En nuestro sitio, confidencial.com.ni, lean Los Guardianes del Estado Policía, un reportaje que describe la línea de mando en una policía al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hasta aquí el reporte de las noticias. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.